qué tal amigos de full access bienvenidos a una emisión más de este su programa en donde conocemos a los exponentes del te cuando mundial desde una óptica distinta desde una óptica un poquito más personalizada un poquito más personal el día de hoy tenemos un invitado muy muy especial que presentaré a continuación antes debo decirles que estoy aquí a nombre de álex iliezar que tuvo un problema de último minuto y no nos pudo acompañar sin embargo está también aquí con nosotros el joven pablo patiño él es de españa pablo muy buenas tardes cómo estás muy buenas muchas gracias por la invitación te escucho un poquito de delay por ahí pablo no sé si a ver puedes hablar de nuevo hola hola buenas ahí 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 a ver permíteme podrías actualizar tu navegador pablo por favor sí un segundito ahora qué tal ahora está ahora está muy muy bien pablo bienvenido a más te cuando punto com específicamente a full access cómo te encuentras muy bien aquí esperando a ver esta entrevista que me hizo ilusión la llamada de esteban que fue quien que comunicó conmigo y bueno vamos allá no dónde dónde estás ahorita pablo pues ahora mismo estoy estoy en mi casa yo soy de galicia estoy descansando porque recientemente acabamos la temporada hace una semana que tuvimos el campeonato de españa su 21 donde conseguí el oro y la clasificación al campeonato europa que va a ser a finales de agosto y tuvimos ahí ahora una o dos semanas de vacaciones pero bueno ayer ya empezó un poco la pretemporada pero bueno de forma progresiva me alegra pablo me alegra escuchar que te ha ido bien allá en el campeonato de españa oye pablo a ver cuenta por ahí la historia que tu primera participación deportiva fue en formas en pumce a los cuatro años de edad y que antes de de salida hacían la competencia que pusiste a hacer movimientos así un poquito que llamaron la atención en ese momento no sé si si te acuerdas ya vi que si te acuerdas no sé si nos puedes contar un poquito sobre esa anécdota a ver yo personalmente no lo recuerdo en memoria pero sí que me lo han contado varias veces sobre todo mi padre y yo era muy muy fan de dragon ball la serie de dibujos animados no y como el personaje son Goku siempre hacía unos movimientos iniciales de calentar y parece ser que yo no sé o sea no me acuerdo tenía cuatro años que salía al medio del tapiz para hacer mi pulse o sea tú no te acuerdas porque estabas muy chiquito pero el resto del mundo si se acuerda no porque mi familia mi familia lo recuerda a mis padres fue una anécdota que ojalá haberla vivido y haberlo hecho de verdad oye también ya que estamos hablando de pues de tus primeros años de edad por ahí también supimos que a la edad de siete años estuviste viviendo en valencia y que fue donde el te cuando de repente pasa a segundo plano y otro deporte por ahí que te estaba como llamando la tensión y cuéntanos un poquito de esa de qué deporte se trataba y también pues cómo fue esta esta transición bueno pues yo llegué con siete años a valencia también aquí en españa y pues yo empecé cuando el club de mi padre y el cambio pues la verdad que no me gustó mucho el otro club y el fútbol me estaba gustando mucho porque mi hermano aparte yo me mudé allí porque mi hermano jugaba allí en el valencia entonces el fútbol la verdad que me llamó mucho la atención allí me sentía muy a gusto y pues ahí pasó un poco el taekwondo en segundo plano hasta que volvió otra vez a galicia oye pero esta parte del fútbol o sea lo estabas haciendo ya de manera un poquito más formal o era nada más como un hobby digámoslo así bueno pues diría que un 50 50 o sea a mí me gustaba mucho y quería que fuera formal pero realmente cuando tienes siete o ocho años no es más que un hobby oye y qué te hace volver a taekwondo después de digo estabas tú estás en taekwondo después dices que pues como que ya no te gustó a donde llegaste te cambias al fútbol y luego otra vez regresas a taekwondo por qué regresaste o qué te hizo cambiar de opinión bueno pues yo cuando vuelvo de valencia a galicia que es donde ya llevo viviendo pues esos 10 11 años vuelvo a entrenar con mi padre en el gimnasio y pues yo voy compaginando el fútbol con el taekwondo y hasta los 12 13 años bueno quizás un poco antes 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 yo a los 9 a lo mejor empecé ya a practicar combate y con el paso del tiempo el combate ya lo empecé a tomar más en serio me empezó a gustar más a llamar la atención y fue eso la competición de combate lo que me hizo lo que me hizo pensar esto es lo que me gusta incluso mucho más que el fútbol que yo sigo siendo muy fan del fútbol y me gusta jugarlo pero el combate fue esa gota no que que me hizo inclinarme oye pues hoy en día te destacas ya como como un atleta de combate no pero si seguimos hablando de historia pues también sabemos que has competido también mucho en lo que es la técnica ha sido campeón gallego medallista nacional en la categoría de exhibición cómo influye esto en tu formación como como taekwondo in profesional o cómo crees que se puede complementar con lo que haces ahora en combate a ver sinceramente yo creo que siempre es una ayuda a la hora de ejecutar las acciones porque sobre todo el método de entrenamiento es de repetir acción repetir repetir esa forma de entrenar pues te queda interiorizada y luego a la hora de entrenar combate es mucho más cómodo aparte de que ya tienes pues la técnica de muchas acciones desde pequeño que es aplicar desde los punces al combate entonces sí que realmente sí que tiene una influencia en mí y que pues yo por ejemplo me considero un competidor muy técnico y quizás viene también un poco por ahí ahí bueno antes cuando de antaño recuerdo que decían que siempre el primer lugar en formas era también primer lugar en combate no esto conforme el taekwondo ha ido evolucionando pues como que se ha ido perdiendo un poquito y yo creo que tú eres ahorita pues un vivo ejemplo de que como tú dices no o sea las formas la técnica todo esto o sea todas las demás ramas que tiene cuando también ayudan como para formar pues a un atleta a un peleador digámoslo así no o qué opinas todo el respecto a ver yo considero que siempre pues al final trabajar la técnica de manera específica pues ya sea con punces o como sea siempre va a ayudar a que tu nivel técnico sea más elevado pero realmente ahora mismo como buscamos una adaptación tan directa al peto electrónico no creo que sea tan necesario como era antes por ejemplo ok oye también hablando de bueno de todo lo que te forma o todo lo que forma a un atleta de manera integral también mencionaste hace rato a a tu padre a miguel patiño yo quiero mencionarle a la audiencia que él es pues un destacado columnista aquí de de más te cuando y ha hecho pues ha hecho aquí con nosotros grandes artículos de cara a juegos olímpicos él cómo te ha influido a ti o cómo ha tenido que ver en tu desarrollo como deportista pues quizás es por él que a mí me gusta y tenga tanta pasión por ello porque yo desde pequeño pues eso empecé con él a entrenar y él me ha inculcado como que no era una obligación muchas veces a lo mejor tu padre aunque sea tu entrenador pues como que te obliga a entrenar él siempre me ha dado la lección que era cosa mía si me gustaba iba si no no y luego sí que es cierto que cuando me fui metiendo un poco más en el combate él tenía una pasión lo vive mucho y eso a mí me llegó y lo vivo muy parecido a él y sí que me influye sobre todo a la hora de entrenar y de vivir el deporte porque es muy positivo esa esa forma de vivirlo no siempre como que los papás o la yo he notado que la gente que tiene padres que tienen algo que ver como entrenadores como como mentores o como que hayan sido deportistas siempre de una u otra forma destacan y bueno aquí la prueba es que tú no solamente has destacado en una en una sola rama no sino en varias como dije este competiste en pum se competiste también en en exhibición oye ahora que hablando ya de bueno justamente de esta evolución y ya este viendo ahorita en que tu carrera todo ha venido de menor a mayor llega la convocatoria del cuerpo técnico de la real federación española para integrarte al centro de alto rendimiento de 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 barcelona correcto pues es un lugar la verdad legendario yo estuve ahí cuando cuando fui competidor y la verdad es que se siente un ambiente bastante peculiar cómo recibiste tú la noticia y cómo te ha ido bueno pues yo recibí la noticia ya hace un mes o dos más o menos a ver yo ya tenía una idea de que iba a ir allí porque tengo allí dentro los 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 compañeros de selección hay algunos que son amigos míos este año los resultados han ido bastante bien a nivel nacional a nivel internacional y yo la verdad me esperaba entrar allí la verdad que es un lujo porque por allí han pasado deportistas que son históricos ya no sólo de taekwondo nacional sino a nivel mundial seguirme más lejos yo el gonzález que aún que aún lo he dejado esta temporada y no y todos los los atletas de más los más grandes atletas españoles me imagino que han pasado por ahí no y o sea yo he sabido yo fui contemporáneo de juan ya también estaba ahí entonces pues ahora tú estás ahí que sientes o te sientes como presionado por eso motivado nervioso crees que es una responsabilidad de estar ocupando el lugar de todas estas figuras en ese centro de alto rendimiento o como o como te sientes la verdad que me motiva me motiva mucho porque hay un grupo hay un grupo muy bueno sinceramente allí ahora también hay que mencionar que hay un grupo muy muy competitivo en el otro car en el de madrid que son los tres clasificados son de allí pero todas formas presión ninguna simplemente me hace ilusión estoy muy motivado por irme allí al final es otro cambio de aires y sé que me va a hacer crecer poco más que añadir qué diferencia hay entre los entre los dos centros de alto rendimiento porque unos van a barcelona y porque otros a madrid qué es lo que qué es lo que diferencia esta las concentraciones a ver yo sinceramente no sé no sé en qué se basa 100% la comisión técnica entonces no puedo no puedo responderte esto con certeza ok ok no sin problema sin problema bueno hablemos de ti este 2020 pues has tenido muchísima acción competitiva y has tenido unos buenos resultados cómo fue volver a competir luego de la pandemia y cómo y cómo has vivido esta etapa de post pandemia de competencia pues sinceramente volver a competir fue prácticamente un lujo porque yo la última competición que había tenido antes de la pandemia había sido la copa presidente de europa había sido en suecia había sido en febrero de 2020 no volví a competir hasta marzo de 2021 el open de bulgaria entonces cuando volví fue como cuando un niño va al parque por primera vez con esa ilusión es increíble fue increíble las sensaciones súper buenas con la idea de disfrutar del tapiz como estuviste trabajando durante la pandemia porque pues un atleta de alto rendimiento no se puede quedar estático no sea a pesar de las restricciones pues uno se hace espacio para poder entrenar para poder seguir con la preparación con lo que se tiene con lo que se puede hemos escuchado aquí historias este pues bastante peculiares de cómo se han adaptado o sea cómo la gente se adaptó a este momento cuál fue tu situación a ver pues yo estaba en casa con mi hermano mayor que tiene 10 años más que yo es independiente estaba yo en su casa en la cuarentena y lo que hicimos fue que teníamos allí un garaje grande y nos llevamos un poco de tapiz del gimnasio del padre nos llevamos algunas algunas pesas y trabajo y material para trabajar y bueno hablando como el preparador físico pues nos preparó nuestras rutinas para estar lo mejor posible excelente pablo que cómo ves se aproximan ya a los juegos olímpicos que fue uno de los eventos también que que se tuvieron que aventar hacia el frente por la misma situación de la pandemia cómo ves a españa para para estos juegos la veo muy bien sinceramente llevan un gran equipo todos tienen bastante experiencia son todos muy competitivos que yo creo que es lo que más destacaría ellos son muy competitivos y luego ya por supuesto a adriana cerezo que me parece que va muy muy bien preparada que es una gran amiga mía y yo creo que es la mi gran favorita para las medallas adriana estuvo también ya aquí con nosotros en full access le mandamos un un saludo allá también a a españa adriana y por supuesto le deseamos lo mejor para para este compromiso que viene ya pues ya prácticamente estamos a escasos 15 días de que empiece esta competencia oye y bueno cómo ves justamente a de la delegación española va javier pérez polo que es con quien has estado tú compitiendo en esa división cómo lo ves a él sinceramente yo lo veo muy bien me parece un competidor con un nivel espectacular y aparte un taekwondo muy bonito y yo creo que tiene una serie de opciones de medallas sinceramente ok y qué viene para ti pablo cuáles son tus próximos objetivos en pues bueno ahorita que el mundo está poco a poco volviendo a la normalidad y que y que pues este va a ser un año muy muy complejo que viene para ti el mundial ya se suspendió este año probablemente sea dentro del de dentro de un año que viene para ti cuáles son tus objetivos que que podemos esperar de pablo patiño para pues para este ciclo porque es un ciclo que comienza realmente pues sí pues nada ahora mismo con la mente enfocada en el europeo su 21 que será del 24 28 de agosto en estonia que encima este año el europeo lo han hecho como abierto a todos los países del mundo entonces como una especie de mundial y luego por supuesto alcanzar los 40 puntos del ranking olímpico para escalar 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 y estar más arriba lo pronto posible excelente pablo qué te parece si vamos a hacer un pequeño corte y volvemos para continuar con esta plática que la verdad está siendo pues muy muy interesante vale perfecto listo regresamos amigos de full access no se vayan está con nosotros pablo patiño listo y Gracias por ver el video.